Saludos, aquí estamos, un jueves más, estrenando la tertulia de Canal 10 Televisión. Desde nuestras instalaciones en el Centro Hípico y de Ocio Xanadu, es un placer, como cada jueves, saludarles para abordar temas de actualidad de la isla de Tenerife y, por supuesto, para también pulsar la opinión de distintos actores políticos que por este estudio pasan. Hoy, saben ustedes que siempre comenzamos este programa o con un resumen informativo o con una entrevista. Es el caso de hoy. Hoy nos toca entrevista de actualidad. Se encuentra con nosotros el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife Enrique Arriaga, de Ciudadanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Hola. Consejero, muchas gracias por estar con nosotros presencialmente por primera vez en este grupo de comunicación. Le llamábamos porque queríamos hablar de cultura. Sabemos que tras un año de pandemia, y están empezando a hablarnos de fatiga pandémica, los psicólogos, etc., la cultura siempre es un buen arma para combatir esta fatiga. En Tenerife no nos hemos quedado quietos con la cultura, ¿no? No, la verdad que, como dices tú, es una herramienta fundamental para intentar evadirse de todos los problemas que estamos teniendo. Y, por suerte, en el Cabildo se ha hecho un buen trabajo en todo este tiempo. Por parte de lo que son ciertas actividades, ha habido que suspenderlas porque no se pueden realizar por motivos sanitarios. Pero hemos conseguido mantener una programación estable, tanto en el auditorio como en museos y como en el TEA, por ejemplo. Somos uno de los pocos lugares de Europa donde todavía se opera, de hecho hemos hecho ópera, hay otra prevista próximamente, donde seguimos haciendo conciertos habitualmente de la sinfónica. Y, bueno, hoy estábamos inaugurando en el TEA la exposición de Luis Palmero, un pintor reconocido aquí de nuestra isla, pues también manteniendo toda esa oferta cultural que sigue, sigue manteniéndose reconocida. Y, de hecho, el TEA fue uno de los primeros museos que abrió con un protocolo COVID en toda España, con lo cual estamos muy contentos de que, por lo menos, esa parte siga manteniéndose y que sirva sobre todo eso, para un momento de tranquilidad y evadirse y recordar la normalidad que teníamos antes y volver un poco a enriquecer la mente. Exacto. Y la cultura siempre nos va a hacer pensar y darle vueltas a nuestro cerebro, ¿verdad? A nuestras ideas, que eso siempre está bien, fomenta el espíritu crítico, que eso es algo fundamental para todos como sociedad. Consejeros, suponemos que durante todo este tiempo ha habido que hacer un trabajo tremendo para poder adaptarse a toda esta nueva normativa con motivo de esta normalidad en la que estamos con la pandemia. Exacto. Tanto con el tema de cultura como con el tema de carreteras y transporte, la verdad que hemos tenido que hacer un sacrificio primero, romper el presupuesto que teníamos en el año 2020. Teníamos un presupuesto con muchos objetivos, que desde el momento que llegó la pandemia hubo que rehacer completamente en lo que se llamaba el plan de reactivación de Tenerife. Y en base a eso, pues fuimos articulando diversas ayudas que, bueno, algunas llegan antes, otras después. Por desgracia hay unos protocolos administrativos, unos procedimientos administrativos que hay que seguir. Pero no hemos parado, hemos estado habilitando diferentes ayudas al sector cultural. Luego con el tema del transporte hemos tenido que estar constantemente, cada semana prácticamente, reconfigurando rutas, horarios, frecuencias del transporte público para adaptarnos a la situación. Estuvimos en un momento, en el momento del confinamiento, que llegamos hasta un 5% de pasajeros de los habituales. Ahora ya por fin hemos cerrado el año con un 65%, que es un buen resultado. Pero hemos tenido que estar reinventándonos constantemente, con lo cual yo sí quiero dejar públicamente el reconocimiento a los trabajadores de los operadores de transporte de Tenerife Metropolitano, como del resto de áreas del Cabildo, que han tenido que adaptarse sobre la marcha, rehacer absolutamente todo, para dar la respuesta que se necesita de una administración como el Cabildo, en estos momentos ahora de crisis, que es la ayuda, el canalizar todo tipo de ayudas y el dinamizar la economía lo antes posible. Suponemos que el teletrabajo también llegó para quedarse, ¿verdad?, en muchos departamentos del Cabildo Insular de Tenerife. El consejero nos hablaba del área de carreteras, del área de transportes. Hemos visto una iniciativa que nos ha gustado mucho últimamente, que hace alusión al sonido fonético que empleamos con la palabra guagua, esta vez con W. ¿En qué consiste esto? Explíquenselo a nuestra audiencia, sobre todo comarca sureste de la isla de Tenerife, que es donde se ha implantado por primera vez. Bueno, no solamente es el sonido onomatológico de guagua, sino también es la etimología de la palabra. ¿A dónde viene guagua? Viene de esas famosas guaguas que había en Cuba, que es que se han pagado en Walcott, que era la marca, ¿no? Entonces ahí quedaba guagua. Bueno, es una iniciativa que yo creo que es fundamental para poder dar servicio de transporte público a todos los habitantes de la isla. La gente de las zonas metropolitanas y de las grandes ciudades tiene un buen servicio, pero nuestra isla está configurada de una manera muy curiosa, que son las medianías. Tenemos núcleos pequeños muy dispersos entre sí, y el llegar con transporte público en frecuencia y en horarios es muy difícil. Podemos tener una guagua por la mañana y una por la tarde, pero no se adapta a los horarios que quiere la población, con lo cual al final estas guaguas van vacías, no llegamos y la población está descontenta con el transporte. Hemos puesto un sistema novedoso que se llama Transporte a la Demanda, que lo que se basa es a través de una aplicación informática o de una llamada de un número de teléfono, nosotros decimos a dónde queremos ir, queremos ir a Santa Cruz para coger la guagua y quiero estar en Santa Cruz a tal hora, y el programa te reconfigura y te dice a qué hora te recoge en tu casa, te recoge, te lleva a la parada más cercana y se te cobra un transbordo y directamente llegas, por ejemplo, a Santa Cruz, de tal manera que tenemos respuesta en cualquier sitio y respuesta en cualquier horario en el que uno lo necesite y sobre todo es muy cómodo. Tiene una parte importante, esta primera etapa es una etapa piloto que la hemos puesto en marcha en Arico y Fasnia, con guaguas de tizza, microbuses, pero no van a ser guaguas de tizza lo que lleven a cabo. Hoy hemos tenido precisamente una reunión con los taxistas de Arico, precisamente, y sobre todo son ellos los que van a salir beneficiados en este sistema porque son los que van a poder hacer este servicio que por parte del cabildo se les abonará los kilometrajes y llegaremos a una serie de convenios y diversificamos, conseguimos que todo el mundo tenga acceso a un transporte público de una forma cómoda y en horario y que el sector del taxi tenga una fuente más de ingresos para diversificar su economía y poderse recuperar, que también el sector del taxi lo ha pasado. Exacto, sí, fatal. Por lo tanto, noticia de alcance para la isla de Tenerife porque esta es una queja muy habitual, la del transporte público entre la población de la isla. Ahora no es que la guagua vaya hasta la puerta de tu casa, es que va el taxi hasta la puerta de tu casa y de tu casa te lleva a la parada. Ahora, ¿eso al usuario le costará un transbordo? Es un transbordo, son 10 céntimos lo que le va a costar. En el caso de que no cojas el agua o el transbordo, habrá una penalización muy importante para que, bueno, siempre hay alguien que coja el taxi efectivamente y hacerle competencia leal. Pero bueno, yo creo que es una forma muy cómoda, ya digo, con ese pequeño transbordo es muy rápido llegar y además nos sirve precisamente para esas guaguas que iban en vacío, que prácticamente no se vean para nada, para incorporarlo a las rutas principales y tener muchas más frecuencias de tal manera que, bueno, hemos visto cómo va la 111, que hemos ido bajando cada vez más la frecuencia, con lo cual tenemos ya prácticamente cada 10, 15 minutos pasa una. Pues igual, a lo mejor ahora todas estas guaguas las incorporamos y tenemos mucha más frecuencia, más capacidad y lo que hacemos es con los taxis, con el transporte de demanda, llevar a toda la población hacia las líneas principales y que aumente el número de usuarios del transporte público. Consejero, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en llegar a una iniciativa como esta que una vez planteada parece tan lógica y tan de cajón, digamos? Bueno, eso era una de las experiencias que teníamos nosotros, hay otras parecidas que se están haciendo en Candelaria y en Los Ralejos, que es transporte compartido con taxi también, pero esto se trata de sustituir a las guaguas en ciertas rutas y hacer rutas con taxi, pero al final los taxis también van vacíos, con lo cual no tiene mucho sentido. Esto es una idea que tenía una base importante tecnológica, que era una aplicación tipo Uber, que es la que llevamos un año trabajando y bueno, no sé si la corporación anterior ha hecho algo, nosotros hemos partido de cero, sinceramente, y lo hemos puesto en marcha en un tiempo récord, aún con la pandemia nos hemos parado y esperemos que a lo largo de este año, de aquí a final de año, haya muchas zonas, porque está dividida en 10 zonas, en 10 comarcas, la isla, pues para poder dar servicio y por lo menos entrar ya, evidentemente, donde primero vamos a entrar. Una vez acabada la prueba piloto será Fasniarico y la zona del Expogonal hasta el Virador de Don Pedro, que es una de las comarcas, y luego iremos metiendo también en la zona norte, en la zona de Centejo, en la zona del Valle de Icó, de muchos otros sitios. Por lo tanto, sí, este era uno de los grandes problemas de todos, el acercarnos de las medianías en transporte público hasta las autopistas, etcétera. Consejero, hablemos de carretera. Estamos empezando a hablar, a oír hablar de la variante de la laguna, la circunvalación de la laguna, la vía exterior. Aquí hay diferencias. ¿Usted puede contarnos para todos qué lío es este? Bueno, lo que es la circunvalación de la laguna es una parte de la vía exterior, no es la vía exterior completamente dicha. Es decir, la variante de la laguna, imaginemos todo lo que es el aeropuerto, la pista del aeropuerto, pues viene desde la zona de Guamasa, va pegado a lo que es toda la pista del aeropuerto, bordeándola, no por la parte de la autopista actual, sino por el otro lado. De tal manera que encaja un poco más abajo del Padrancheta. De esta circunvalación sale la vía exterior, que no la hemos planteado en este sistema. Se habla mucho de esta vía y de otras muchas vías. Yo lo decía ayer en una intervención que tenía el Cabildo, la movilidad de la isla era el problema principal que tenemos nosotros y lo asumimos. Y, de hecho, en este caso, como Nobel en política, uno de los grandes retos era coger el área que nadie quería, que era la carretera y la movilidad. Y yo en todos los pactos que se hablaron, y siempre en todas las conversaciones, decía que quería coger la movilidad, porque teníamos la solución. Y la movilidad es un puzzle, es un puzzle que tenemos que ir construyendo con muchas piezas y todas aportan. Entonces, el transporte público, como lo has comentado tú, era una parte, es decir, mejorar el transporte público en sí, y luego poder acercar las medianías al transporte público para incrementar el número de usuarios, el ir jugando con las tarifas y con los bonos de tal manera que sea cada vez más fácil el poder acceder al transporte público. Y luego, pues, todas las infraestructuras que tienen que ver con quitar los dos grandes núcleos, los dos grandes nudos donde se forman los atascos, el Padre Anchete y la zona de las Chafiras, las Américas. Entonces, la vía exterior es una, la vía, perdón, la circunulación de la laguna, era una vía olvidada que hemos recuperado 20 años después y que ya se ha licitado el proyecto, ya está adjudicada la redacción del proyecto y que con las simulaciones, hoy en día todos son simulaciones, tenemos el número de coches, además es curioso porque es como si hubiera, como se va moviendo con un videojuego y dice, bueno, pues pongo esta vía, ¿cómo pasan los atascos? Pues mira, pongo esta vía, el tercer carril hasta la rota y veo que los atascos siguen. Pongo aquí la circunvalación, oye, pues mira, se ha dividido el tráfico en dos, con lo cual ahora por esta zona, si pongo la pasarela del Padre Anchete y esta vía la azoterro y le pongo un tercer carril hasta Guamasa, pues automáticamente, pum, y desaparece todo lo rojo y se queda todo verde. Entonces, ahí es donde hay que actuar y es donde estamos centrándonos en esas obras importantes. Unas son del gobierno de Canarias y otras son del Cabilo. Y en el caso del sur está clarísimo, es decir, Chafira, desde San Isidro prácticamente hasta De Ge, es donde tenemos el mayor problema. Ahí hemos propuesto, pues, la obra del gobierno de Canarias que por desgracia se ha paralizado por un tema judicial, por una sentencia judicial. Y por otro lado, proponíamos lo que era el tramo de tren del sur que vaya hasta San Isidro y Las Américas y bueno, si va hacia Santa Cruz, pues mucho mejor, pero nosotros creemos que sí es fundamental entre San Isidro y Las Américas un tren de cercanía que vaya parando en todos los núcleos dormitorios y en todas estas poblaciones que están muy cerca, además incluso conectando con el aeropuerto para dar servicio al gran problema de movilidad que hay aquí. ¿Habrá posibilidad de que esto se dé en la del tren de cercanía, por lo menos en el sur? Estamos ahora mismo negociando con Europa Verde dónde podemos conseguir la financiación para todo el tren, pero si no lo conseguimos para todo el tren, vamos a intentar por lo menos conseguirla para este tramo. Sí tenemos claro, independientemente de que venga o no venga el tren, que la estación de Huahuas de San Isidro se va a hacer, lo que es la estación del tren, la estación de los cristianos Arona que no hay estación de Huahuas, el tercer municipio más grande de la isla y que tenga una avenida con todo el turismo y todos los usuarios tirados a una avenida, no tiene sentido. Esa estación va como estación de Huahuas independientemente que esté la preinstalación del tren por si sale, pero esas dosis se van a hacer, con lo cual tendremos ya el transporte público mucho mejor regulado en esta zona y mucho más controlado. Estamos hablando de que el proyecto entero del tren del sur son 2.200 millones y la parte entre San Isidro y ADG viene siendo unos 1.000 millones. O sea que por lo tanto ya se están buscando fuentes de financiación para llevarlo a cabo, etc. Hablemos del oeste de la isla porque ahí hay una obra de la que está todo el mundo muy orgulloso. Todo hay que decirlo por el ritmo al que avanzan y porque es absolutamente necesario. Estamos hablando de los túneles que pasan por Santiago del Teide como marcha. Pues va bien, van a buen ritmo. Lo que pasa es que el problema de las obras de carretera es que primero hay que hacer los proyectos. Una vez hechos los proyectos lleva una serie de declaraciones de impacto ambiental, informe, etc. Y luego una vez se adjudica, se adjudica la obra, una obra de carretera no son dos meses, son dos años, tres años, cuatro años. Y esta es una obra de tres años. Hemos conseguido que empiece, va a buen ritmo, es el tramo entre Santiago del Teide y el tanque que unirá a partir de ahí hasta Buen Paso. Ya se está trabajando en paralelo también licitando el proyecto de trazado entre San Juan de la Rambla y Buen Paso y nos quedaría el último que ese sería el cierre real del anillo insular que sería los reales San Juan de la Rambla que es el más complejo porque atraviesa una zona, un espacio protegido y probablemente por esa zona tan con riscos cada dos por tres tenemos problemas en esa carretera probablemente vaya en túnel pero esa parte todavía no está hecha porque hay que meterlo dentro del planeamiento del municipio de Los Ralejos y lleva un estudio de impacto ambiental mucho más complicado. Consejero, quedémonos en ese municipio porque claro, ahí hemos visto al alcalde que es el responsable del Partido Popular en la isla, don Manuel Domínguez salir en los medios con el grito en el cielo por la situación de la Tenerife 5, etcétera. Se quejaba Manuel Domínguez de un trato discriminatorio por parte del Cabildo hacia su municipio. ¿Usted qué tiene que decirle a esto? Bueno, la Tenerife 5 que yo sepa ese tramo lleva 30 años, no lo puso Enrique Arriaga. El tramo está ahí, lleva 30 años, 30 años en los que no se ha hecho absolutamente nada, lo tenemos que decir porque nuestras carreteras y el problema de la movilidad de la isla que tenemos es porque en los últimos 20 años no se ha hecho absolutamente nada. Gran Canaria nos adelantó por la derecha, por la izquierda, perdón. Cuando nosotros aquí nos ponemos a discutir si no, si no, ellos lo hacen y ahí tienen los hospitales, tienen la circunvalación y aquí todavía seguimos dándonos garrotazos en la cabeza si el tren del sur sí o no, si el tranvía los rodeos sí o no o si la circunvalación sí o no, o sea, no tiene sentido. Entonces, la TF5 tiene una difícil solución en el tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues intentando evitar que sucedan problemas y desprendimientos como los que sucedieron durante la pandemia que fue un desprendimiento grande y lo que estamos haciendo es inspeccionando constantemente lo que son los taludes intentando asegurarlo con redes, barreras, etcétera. Cuando nos encontramos algo como nos encontramos el otro día unas posibles piedras que podían caer automáticamente convocamos una reunión con todos los alcaldes excepto uno que no quiso ir y que además reconoció públicamente que no iba porque no tenía estómago pues para ello apareció una falta de responsabilidad absoluta. Un alcalde está para servir a los ciudadanos en su municipio por muy mal que le siente en el estómago. Se toma un primperán y acude a la reunión como acudieron el resto de alcalde porque la convocamos con 24 horas ante la acción y mientras nosotros estábamos en la reunión el alcalde de Los Realejos se dedicó a ir por todos los platos y por todas las radios poniendo a parir al cabildo de Tenerife. Aquí entro en este programa por ejemplo entonces mientras los demás estábamos reunidos decidiendo qué día cerrábamos en qué franjas cuáles eran las ventanas para el tráfico pesado cómo coordinábamos a las policías locales al día siguiente que tuvimos otra reunión yo creo que ahí es donde tenía que haber estado uno criticando al cabildo el cabildo lo que hizo fue evitar que hubiera un problema grave de seguridad de hecho intervenimos en el mejor espacio posible porque había un puente no había colegios había menos tráfico y además en tiempo récord acabamos tres días antes acabamos tres días antes con lo cual de los ocho municipios afectados siete están contentos y nos han felicitado y hay uno que no se sabe no contesta. Meridianamente claro nos ha quedado consejero bueno nos hemos quedado ya casi sin tiempo hemos agotado estos prácticamente 20 minutos de conversación yo me quedo con ganas de más así que lo invitamos de nuevo cuando tenga tiempo a venirse de nuevo a Canal 10 Televisión pero si quiero hablar de su partido consejero usted ahora digamos la cara visible de Ciudadanos en el archipiélago cuál es el futuro de Ciudadanos en nuestra comunidad autónoma cuáles son las líneas maestras que tienen por delante bueno pues el futuro es mucho trabajo y volver a recuperar la ilusión y la confianza de nuestros afiliados recientemente hemos tenido la elección en Cataluña sabíamos que no iba a ser un buen resultado bien además si comparamos los resultados del 10 de noviembre a nivel nacional y los que hemos obtenido en Cataluña son prácticamente los mismos es decir no hemos ni subido ni bajado si evidentemente hemos bajado respecto de las anteriores elecciones pero el problema de Cataluña es un problema independiente es decir hubo una ilusión por parte de la población constitucionalista y no independentista de que fuera Ciudadanos quien ganase aquellas elecciones el gran problema fue que no llegamos a tener mayoría absoluta con lo cual a partir de ese momento todo el trabajo que se quería hacer es inútil el mismo problema que tiene ahora el PSOE con Salvador y ya que al no tener mayoría absoluta y tener los independentistas la mayoría absoluta no va a poder hacer absolutamente nada de cara al resto de España y Canarias pues trabajar mucho tenemos mucha capacidad de gestión sobre todo en el Cabildo y la estamos demostrando tenemos a mucha gente en diferentes corporaciones locales en el gobierno de Canarias que está trabajando en la oposición no de forma destructiva como estamos recibiendo mucha oposición nosotros por ejemplo en el Cabildo que es muy destructiva sino al contrario es decir colaboramos y en aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo criticamos y lo ponemos a la opinión pública pero siempre lo que podamos colaborar siempre es mucho mejor colaborar e intentar llegar a acuerdos que no hacerlo así de hecho hemos conseguido muchas enmiendas en el gobierno de Canarias apoyando el plan reactivo a Canarias también nos hemos abstenido en el proyecto de presupuestos pero hemos conseguido también emitir enmiendas en fin se trata de trabajar y no de estar todo el día gritando y protestando sino que hay que ser participativo porque quien nos vota no nos vota para que estemos todo el día llorando y gritando nos vota para que trabajemos entonces en la oposición también hay que trabajar y hay que trabajar de forma constructiva a veces incluso está más consejero se me pasaban dos cosas hemos hablado de presupuestos el Cabildo Insular de Tenerife tiene presupuestos aprobados en tiempo y forma que esto siempre es una gran noticia para todos dentro de esos presupuestos hay una partida reservada a Canarian Airways sí está recorregida una partida para poder en su momento pues entrar en el capital social de Canarian Airways hay otras muchas cosas de un presupuesto de casi mil millones de euros todo el mundo se ha fijado en esos 700 mil euros pero hay 250 millones de euros para acción social 250 millones de euros para inversión pública y dinamizar la economía y luego el resto pues para otra serie de cosas y dentro de esa serie de cosas están los 700 mil euros de Canarian Airways tenemos a la oposición en el Cabildo un poco diciendo que les parece bien esta idea pero que no como se está realizando en realidad no se ha realizado nada de momento ¿no? absolutamente no se ha realizado absolutamente nada se ha hecho un anuncio y además yo lo he dicho abiertamente que quizás se hizo de forma prematura también lo puedo entender porque el sector necesita estímulos y el haber hecho ese anuncio al sector turístico le crea un estímulo positivo con lo cual es una parte buena pero luego hay que mirar ciertas cosas desde el punto de vista de Ciudadanos lo hemos dicho siempre no estamos de acuerdo con tener un sector público tan grande ya estamos trabajando en fusiones y en desinversiones en algunas empresas si se nos quedan ahí las auditorías y todo pendiente efectivamente y esto es otro de estos casos es decir podemos entrar en el capital social para dinamizar una compañía aérea local para conseguir que haya conectividad en este problema en este momento tan complicado que además desapareció Ryanair porque quitó sus bases y quebró Thomas Cook entramos y una vez la empresa empieza a funcionar nos retiramos poco a poco de esa empresa para que siga trabajando yo lo que si he dicho por activa y por pasiva y estoy totalmente en contra de lo que quiere Podemos es que no se pueda superar el 49% de capital social por parte de las administraciones públicas para que no se convierta precisamente en una administración pública el grupo Si Podemos Canarias quiere que sea 100% pública yo creo que ya en un mercado liberal en un mercado que está además con libre competencia porque tenemos buena conectividad con la península tenemos muchas compañías que lo sirven yo creo que sería un agravio comparativo que se creara una compañía pública que tuviese pérdidas y que por parte se le estuviera inyectando constantemente dinero público tenemos muchos ejemplos a nivel autonómico al Andaluzair Pirenair Noviedo en fin por toda España se han creado compañías aéreas autonómicas y han quebrado y al final ha supuesto una inyección y una pérdida de dinero una socialización de esa deuda porque al final la tiene que pagar la administración pública porque los empresarios se retiran y al final eso no lo queremos no queremos ni que se convierta en un sumidero de fondos públicos ni en un echadero de cargos públicos en retirada esas son los dos condicionantes gran titular este que nos acaba de dar señora Arriaga nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias por estar en nuestra casa en nuestra humilde casa Canal 10 Televisión en la tertulia de Canal 10 esperamos verle muy pronto por aquí y escucharle también en el Despierta Tenerife de Senado Radio cuando ustedes quieran muy amable gracias nosotros continuamos nos vamos al primer corte de Publi de esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte y volvemos con el análisis y la opinión de nuestros contertulios en esta edición de la tertulia de Canal 10 de la Tenerife 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 de la Tenerife